Comienza el acto. Señores doctores, sentados. Tiene la palabra el señor secretario general para exponer la memoria del curso 1989-90. Magnífico y excelentísimo señor, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. En el umbral de la nueva etapa universitaria, la memoria pasa revista a los rasgos más sobresalientes de nuestra institución durante el curso pasado 89-90. En esta misma fecha y lugar tuvo efecto el acto inaugural del curso académico. El doctor Rafael Ramos Cerveró, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, disertó sobre Baiaulice en sus hombres de negocios. Tras la entrega de premios y diplomas, los señores presidentes del Consejo Social y rector de la universidad presentaron las prioridades del nuevo curso. Junto con la reseña de la actividad cotidiana, la agenda universitaria recuerda la reciente visita a nuestra universidad de sus majestades los Reyes, con motivo de la novena conferencia trienal de la Asociación de Rectores, así como la celebración en esta universidad de la Tercera Cumbre Hispano-Francesa, que reunió a los excelentísimos señores presidentes de la República Francesa y presidente del Gobierno español y sus equipos ministeriales. La universidad acogió a cerca de 400 rectores de universidades de todo el mundo participantes en la novena conferencia internacional, a los inscritos en el primer Congreso Internacional de Foniatría de la ICPACS, el Congreso Internacional Centenario del Código Civil, segundo Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, reunión de las universidades europeas integradas en el Santander Grau, quinta Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, primera Escuela Europea de Espectroscopia. En los apartados correspondientes queda medición expresa de la nómina de congresos, jornadas, simposios y otros seminarios nacionales. En el ámbito de las relaciones internacionales tensamos los cursos impartidos a los alumnos de las universidades de Pensilvania, West Virginia, Arjus, Japón y de diversas nacionalidades matriculadas en los cursos de verano, así como las visitas de delegaciones de estudiantes y profesores de universidades extranjeras. En el transcurso del año académico, el Príncipe de Asturias recibió la beca de honor del Colegio Mayor Menéndez Pelayo. El rector de la universidad fue designado presidente del Consejo Europeo de la IAU. Los profesores Miguel de Libes y José Luis de los Mozos fueron honrados respectivamente con el doctorado de honoris causa por las universidades de Sarbriken y París V. En calidad de doctores de honoris causa se incorporaron a nuestra universidad los catedráticos a largos Lloral, Lápesa Melgar, Álvar López y Fuentes Quintana. El catedrático de la Facultad de Medicina, doctor Beltrán de Heredia, asumió la presidencia de la Real Academia de Medicina de Valladolid y el doctor Molina Ariño resultó elegido presidente de la Asociación Mundial de Medicina en Rehabilitación. La Junta de Gobierno nombró profesores eméritos a los profesores Álvarez Quiñones y Gutiérrez Suárez. La Diputación de Palencia concedió el premio de investigación Ramón Carande al profesor de la Escuela Universitaria de EGB de Palencia, don Pablo García Colmenares. El alumno de la Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid, don Fernando Martínez Rodrigo, obtuvo el Premio Nacional de Terminación de Estudios y ocho universitarios recibieron el premio Fin de Carrera otorgado por Caja Salamanca. Un equipo de arquitectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura resultó premiado por su proyecto de pabellón de Castilla y León en la Expo 92 de Sevilla. La Junta de Gobierno celebró, aparte de las numerosas reuniones de las comisiones delegadas, once plenos ordinarios y extraordinarios, en los que se adoptaron los acuerdos dados a conocer en los medios de comunicación y en el boletín informativo de la universidad. El 25 de abril quedó constituido el nuevo claustro tras las elecciones del 28 de marzo, eligiéndose la mesa del claustro y fijándose el calendario para las elecciones de rector. Los días 21 y 22 de mayo expusieron sus programas los candidatos profesores don Marcos Sacristán y don Fernando Tejerina, procediéndose al oportuno debate. En la sesión del 25 resultó elegido rector el profesor Tejerina y nombrado por Real Decreto de 8 de junio, tomó posesión del cargo el 14 del mismo mes. Durante el curso académico, el Consejo Social celebró cuatro sesiones plenarias, de las cuales dos tuvieron lugar en Palencia y Soria, en las sedes de las respectivas diputaciones provinciales, atendiendo las invitaciones formuladas al efecto por dichas corporaciones. Tales sesiones se enmarcaron en la idea de visitar los distintos campus de la universidad para tener un mayor conocimiento de su situación. En dicho periodo se cumplieron los primeros cuatro años de vida del Consejo Social y la finalización de su mandato, por lo que se abrió el procedimiento de renovación del mismo para constituir el nuevo Consejo Social. En el curso pasado, la matrícula en los tres ciclos fue de 36.587 alumnos. El 62,6 cursaron sus estudios en facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios y el 37,4% en las escuelas universitarias. La matrícula experimentó, respecto del curso precedente, un aumento de 3.184 alumnos distribuidos en los centros de Valladolid, Burgos, Palencia y Soria. 57 universitarios cursaron estudios en 26 universidades europeas al amparo del programa Erasmus y 78 obtuvieron becas para seguir cursos durante el verano en centros superiores de Europa y Canadá, concediéndose 59 becas de colaboración en los departamentos, también con cargo al presupuesto de la universidad. Asimismo, 96 estudiantes realizaron estancias subvencionadas en empresas de la región. El Ministerio de Educación y Ciencia otorgó 7.914 becas por un importe de 913 millones de pesetas y exenciones de tasas de matrícula por valor de 429 millones de pesetas. Las actividades estudiantiles estuvieron fundamentalmente organizadas por los 51 colectivos y asociaciones existentes en nuestra universidad. Asimismo, los alumnos estuvieron presentes en el tercer salón europeo del estudiante celebrado en Toulouse y en el Seminario de Negocios Europeos en Sion, Suiza. Durante el curso fueron elegidos director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el profesor Rodríguez Lleras, y director del Colegio Universitario de Burgos, profesor García González. El equipo rectoral se renovó con los nombramientos de los vicerrectores de profesorado, ordenación académica, relaciones internacionales y alumnos, profesores Alverola, Manterola, Calónge, Velázquez, Crespo, Ayue, Rodríguez González, continuando sus cargos los restantes vicerrectores y secretario general. En el periodo indicado tomaron posesión 81 nuevos profesores numerarios, catedráticos y titulares de una plantilla integrada por 1.901 docentes. La dotación total de plazos de personal de administración y servicios fue de 716, incorporándose tras superar las oposiciones correspondientes, 14 administrativos, 7 ayudantes de bibliotecas y 18 auxiliares. Entre los cursos de promoción destaca la asistencia a la iniciación del SICA y presupuesto de gastos e ingresos, nuevos sistemas de financiación de la enseñanza superior, los sistemas de enseñanza superior en Francia y Reino Unido, gestión económica y financiera. En el periodo de referencia se defendieron 98 tesis doctorales y 185 tesinas y proyectos fin de carrera en los distintos centros superiores de esta universidad. Se suscribieron convenios con las universidades Complutense, de Bari, Copérnica de Polonia, Gießen de la República Federal Alemana, Nacional de Colombia, Monreal, Canadá, Autónoma de México, Coimbra, Portugal, Centro Cultural Europeo de Delfos, con la Escuela de Comercio de Troyes de Francia, con las instituciones Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Palencia, Ministerio de Relaciones con las Cortes, Unión General de Trabajadores, Hospital San Luis de Palencia y General Llagua de Burgos, y con las empresas, el Corte Inglés, Caja Salamanga, Sociedad, Cebro, Campofrío, Dragados y Construcciones, y Caja Municipal de Burgos. El Vicerrectorado de Investigación publicó las memorias de investigación correspondientes al periodo 88-89, tesis del año 89, bolsas de viaje 88-89, recursos de investigación 89 y memoria de convenios. La cantidad destinada a la investigación alcanzó la cifra de 876 millones distribuidas en los conceptos de proyectos e infraestructura de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, proyectos FIS, investigación educativa, XIENS, acciones integradas, BRITE e URAN, artículos 11, Junta Castilla y León, Caja Salamanca, estancias en el extranjero de becarios, bolsas de viajes, ayudas para cursos y congresos, bolsas para el extranjero, para doctores y profesores ayudantes, asociados, titulares y becarios, y bolsas del MED para congresos, apoyos a la investigación, ayudas a conferencias y a tesis doctorales. El servicio de publicaciones estuvo presente en LIBER 90 de Barcelona, en la Feria del Libro de Valladolid, en la séptima Feria Internacional de Muestras, en la Feria Internacional de la Lengua de Frankfurt, en la Feria Espolangues de Londres y París, en la exposición bibliográfica de la Feria Municipal de Salamanca. Se ha renovado el convenio editorial con la Caja de Salamanca, con financiación del Vicerrectorado de Investigación, se ha establecido el sistema de microfilmación de tesis doctorales. Durante el curso se publicaron 31 libros y revistas y se han recibido del orden de 7.000 libros y 550 revistas en intercambio de universidades españolas y extranjeras. El archivo universitario incorporó numerosos expedientes y libros de registro en los centros. Participó en exposiciones bibliográficas, en el curso Fuentes y Métodos de la Historia, del Archivo Histórico Nacional de Salamanca y en el Congreso de la Mujer en la Historia. Quedó constituida la Comisión del Centro de Información y Documentación. La Biblioteca General amplió los fondos bibliográficos de todos los centros, incorporó nuevos medios audiovisuales para la sección de fonoteca y biblioteca. Ha proseguido el proceso de automatización que permite a los usuarios realizar consultas online. El Instituto de Cientes de la Educación apoyó numerosas iniciativas de los centros, organizó en colaboración con los departamentos y centros 58 cursos, con una matrícula cercana a los 7.000 asistentes. Con el Vicerrectorado de Extensión programó 42 cursos de idiomas, impartió los cursos del CAI, organizó dos cursos de posgrado, publicando tres libros y la realización de un conjunto de vídeos. El Servicio de Extensión Universitaria tuteló los cursos de verano y extranjeros, presentó con carácter nacional el programa COMET II, los cursos Aulas Abiertas en Valladolid y Palencia, cursos de verano en Burgos, los de inglés para profesores, alumnos e hijos de funcionarios en Sedano. Cátedra Ramón Carández, subvencionada por el Corte Inglés, actividades de los colegios mayores y de los colectivos universitarios, intercambios de estudiantes con las universidades de Rouen y Leabre, subvenciones a conferencias, exposiciones, asistencia a congresos. La Fundación Universidad e Empresa FUEVA promovió numerosos cursos con participación de los centros y departamentos y el patrocinio de diversas entidades de formación para los estudiantes sobre enseñanzas específicas, aplicaciones de la moderna tecnología e investigación, cursos del programa de formación ocupacional subvencionados por el Fondo Social Europeo. A continuación, y así figurará en la memoria que se da a la imprenta, la relación pormenorizada de los 150 cursos, seminarios, conferencias, simposios, congresos y otras actividades realizadas por cada uno de los centros de la universidad y por el Centro de Documentación Europea que omitimos en este momento por no hacer extremadamente larga la relación. Entre las actividades del COIE destacan las informaciones prestadas que superan las 30.000, atención a los medios informativos, colaboración en la guía de estudios del CIDEC, renovación periódica de la información suministrada a los ordenadores PIUNI de Bahiaolid, Palencia y Burgos, publicación de la guía de estudios por el COIE de Burgos. El Secretario de Asuntos Sociales prestó atención a demandas y ofertas a través de la bolsa de servicios, así como la sección de alojamiento para estudiantes, ampliación de la tarjeta comercial a los campus de Soria, Burgos y Palencia, gestiones de ayuda social, ayuda personal y participación en el Consejo Rector de la Guardería Universitaria. Las aulas de música, de teología, de teatro y de cine, así como el coro universitario, también quedarán reflejadas en la publicación de esta memoria. El Servicio de Deportes, en competiciones organizadas por los centros y desde el Servicio de Deportes, han participado 8.000 universitarios, a las clases de educación física han acudido 1.500 personas. Cabe destacar en estas participaciones la puesta en marcha de la Escuela Deportiva Universitaria y la presencia en los campeonatos interuniversitarios de deportes de equipo, habiendo obtenido el primer puesto en categoría masculina-femenina en el de judo y voleibol, el primer puesto en el Torneo Internacional de Fútbol Sala organizado por la Universidad de Navarra. En cuanto a las instalaciones, se ha procedido a la remodelación del complejo de Ruiz Hernández, del complejo también polideportivo cubierto de Fuente de la Mora y mejora de las pistas polideportivas de la Escuela Universitaria, de EGB y de Graduados Sociales de Palencia. El presupuesto general ordinario de la Universidad para el ejercicio 90 ascendió a 10.669 millones de pesetas. De esta cantidad, 6.527 millones corresponden a transferencias corrientes del Ministerio de Educación y Ciencia, 2.349 a tasas académicas, derechos de alojamiento, reprografía, matrícula en cursos y seminarios y contratos del artículo 11, 30 millones a transferencias del patronato del Colegio Universitario de Soria, 69 a transferencias corrientes de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad Económica Europea, 63 millones a intereses, alquileres de inmuebles y concesiones administrativas, 1.124 millones a transferencias de capital del Ministerio de Educación y Ciencia, 112 a transferencias de capital de organismos autónomos y de la Junta de Castilla y León. La partida mayor de gastos se destina a personal 7.308 millones de pesetas, equivalente al 69% del presupuesto total. Los gastos corrientes de servicios centrales, departamentos y centros ascendieron a 1.168 millones de pesetas, repartiéndose en concepto de actividades docentes 320 millones, además de las cantidades arriba indicadas en el apartado correspondiente a la investigación. Gracias. Terminamos este resumen de la memoria del año anterior recordando con sentimiento y gratitud a los miembros de la comunidad universitaria fallecidos durante el curso pasado, profesores don Ángel Huarte Jauregui, don Jesús Castañón Díaz, doña María Soterraña, Martín Postigo, don Ramón Velasco, don Juan Estole y don Gerardo Mas, alumnos don Alfonso Carlos Redondo Asensio, don Ángel Luis Gutiérrez Urbón y del personal de Administración y Servicios, a doña María Julia Casado, don Ramón Bosque y don José Iglesias. El catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, doctor don Juan Antonio López Sastre, se servirá a exponer la lección inaugural. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesores, catedráticos, profesores, alumnos, señoras y señores. Hace mucho tiempo, un catedrático de esta universidad, don José Luis Cano de Gardoqui, en su época de profesor de bachillerato, decía a sus alumnos, procurad que a lo largo de vuestra vida la gente os quiera, que no os tema, buscáis amigos, no siervos. En esta incesante búsqueda de amigos, y en su recuerdo, voy a volver a empezar esta disertación sin miedo al protocolo. Así pues, queridos amigos, queridos alumnos. Es para mí un honor ocupar en estos momentos esta tribuna, honor que llega como fruto del trabajo, del tiempo y del ajar. Del trabajo porque todas las personas a las que se les ha encomendado esta labor han pasado su vida dedicados a la docencia, a la universidad y al estudio. Del tiempo, inexorable, porque el paso de los años configura escalas de antigüedad generalmente encabezadas por los mayores en edad, síntoma de envejecimiento, pero también de experiencia. Y del azar, porque por circunstancias del mismo, en estos momentos soy el catedrático más antiguo del centro que me ha elegido para representarle en este acto inaugurado. Doblemente honor por cuanto significa la culminación de una carrera universitaria, no exenta de avatares, y ostentar la representación de ese centro, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de esta universidad, centro del que me siento orgulloso, máxime, por el hecho sorprendente de ser hasta hoy la única escuela de ingeniería superior de toda la región, la más extensa de Europa y al mismo tiempo de las menos pobladas. Centro, por otra parte, capaz de contribuir al desarrollo de esta región de regiones, desfavorecida desde el punto de vista industrial. Soy vallisoletano, nacido en el corazón de esta ciudad en los tiempos en que se nacían las casas en la proximidad de este edificio. Pertenezco a una generación de españoles nacido en un estrecho margen de años, entre el final de la guerra civil y el principio de la posguerra, que muchos han llamado la generación perdida por cuanto lo único que nos ha quedado es la labor realizada sin haber estado ocupados en otra cosa que edificar el futuro sin apenas mecanismos de decisión. Somos aquellos que en los años 60 impulsamos el pseudo-desarrollo español y tuvimos una subjuventud seria y austera, siendo el puente entre nuestros padres dirigentes y la generación de nuestros hermanos menores que auspiciaron aquellos momentos de la difícil universidad de finales de los 60 y principios de los 70. No solamente he nacido en Valladolid, sino que me he formado aquí, en esta universidad, en su facultad de ciencia. Encima, en la pared, presidiendo, una placa con una inscripción. El evidente químico don Luis Proust inauguró el primer laboratorio del Colegio de Artillería en el Alcázar el 1 de enero de 1792 y siendo profesor en el mismo descubrió la ley que lleva su nombre. 1992 también será un año mágico para la historia de la ciencia en Segovia, en España, en el mundo. ¡Qué tristeza! El olvido de fechas, personas, descubrimientos científicos. Así descubrí algo que conocía de lejos. Como decía Jorge Guillén, no se da uno cuenta de ciertos actos, por ejemplo, de un viaje, sino mucho tiempo después. de esta manera conocí a Luis José Proust. El título de esta lección es Luis José Proust, el presente, el futuro. Hasta aquí hemos hecho un viaje al pasado, hemos penetrado en el recuerdo de Proust y aprendido de sus palabras cómo, con duro trabajo, perseverancia y coraje, pudo hacer triunfar sus ideas. Proust representa el pasado, digno de contemplar y admirar, pero nunca lo miremos con nostalgia porque el pasado es el pasado y nunca debe ser mejor por cuanto es contrario a la libertad y al progreso. Encaremos el futuro y ahora, vosotros, alumnos, representáis el futuro, futuro incierto por lo desconocido, pero futuro de esperanza y estáis ligados a ese pasado con el difícil presente y en su momento vosotros seréis presente y luego pasado. En este presente tenéis a vuestros profesores, personas que durante toda su vida han intentado seguir esas normas que en su día siguió Proust a pesar de las dificultades que cotidianamente se encuentran y que no son más que la herencia del pasado. Incomprensión, celos, burocracia, rutina. De ellos es ahora la responsabilidad de la creación del saber y su transmisión no exenta de esa desesperanza de la incomprensión de la sociedad. Alumnos, escuchad a vuestros maestros, pero no por ello matéis vuestro anhelo investigador y aún así, antes de apartaros de su mano, meditad serene y pausadamente si podéis caminar solos. De esta manera, así, en este entendimiento, en esta comprensión entre docentes y discentes, hallaréis la primera lección que os da este templo de la sabiduría, este alma mater, la madre que alimenta la universidad. Alumnos, tomad de Proust, igualmente el ejemplo del duro trabajo, la perseverancia y el coraje y podréis convertir ese futuro incierto en esperanza para conseguir aquello que en su día pudo ser y no fue, siguiendo los versos de aquel antiguo rector de esta universidad, Alfonso Candao. Volvamos la esperanza duradera hacia el mañana incierto deseando otro milagro de primavera. Y con la esperanza puesta en ese milagro de primavera, a vosotros, alumnos, a todos, amigos, os deseo que este curso que comienza os depare toda suerte y de fortuna. Nada más. Gracias. Gracias. Excelentísimos señores vicerectores de las universidades de Salamanca, Pontificia de Salamanca y de León, Excelentísimas y justísimas autoridades, miembros del Consejo Social, comunidad universitaria, señoras y señores. El inicio de un nuevo curso abre un capítulo de esa lección secular que es la universidad. Nuestro deseo es entregarnos a esa tarea sin descanso, con modestia y honestidad, guiados por el amor a la verdad y el compromiso de contribuir al bien común. En este rápido flash del pasado más reciente que son los 365 días del curso 1989-90 y como signo del curso venidero ya presente, quiero recordar otros aspectos importantes. Así, la ampliación de nuevos estudios a tenor de la demanda social y del patrimonio profesor existente. Este avance que continúa la línea de años inmediatos se concreta en el establecimiento de los nuevos estudios de educación física y la nueva especialidad de ingeniería técnica agrícola en Palencia, los estudios complementarios de ciencias químicas para acceder a los de ciencia y tecnología de los elementos en Burgos, los nuevos estudios de ingeniería técnica agrícola y de fisioterapia en Soria y la reciente integración en nuestra universidad de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y el pronto inicio de los estudios de telecomunicación en Valladolid. Por otra parte, ha sido muy considerable el incremento de vínculos con los protagonistas de la sociedad. Buena prueba de ello es la nómina de convenios citados en la memoria de la Secretaría General suscritos en este año con instituciones regionales, provinciales y locales, empresas, universidades nacionales y extranjeras. Especial relieve merecen la colaboración prestada por el Instituto Nacional de Empleo y el convenio suscrito con el recentísimo Ayuntamiento de Valladolid para la transferencia de los Solares, otrora pertenecientes a los cuarteles de intendencia y antigua prisión provincial para ampliación del campus universitario. Otro índice del progreso son sin duda el monto global de los contratos de investigación firmados al amparo del artículo 11 de la Ley Reforma Universitaria, las becas para alumnos dotadas por empresas de la región para la realización de estancias en prácticas y para la permanencia de profesores durante un año en centros superiores de reconocido prestigio internacional. La puesta en marcha de diversos laboratorios de ensayos y desarrollo son el germen que conducirá a una red regional de centros de ensayos y homologación. El reconocimiento por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de nuestra universidad como organismo colaborador de Cuenca o el proceso en trámite de establecer en la Escuela Universitaria Politécnica Agraria de Palencia un laboratorio de homologación de maquinaria agrícola o la impartición de los cursos de posgrado que se verán potenciados en el nuevo curso expresan sin necesidad de más detalles el compromiso adquirido con la sociedad y con el saber. Por todo ello solicito una vez más la colaboración tantas veces prestada por profesores alumnos y personal de administración y servicios así como de las instituciones locales provinciales del distrito regionales y abrigo la esperanza de que todos conscientes de la relevancia de nuestra institución responderán con generosidad y eficacia. Vaya por adelantado la sincera gratitud que en este acto expreso en nombre de la universidad. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!